Muy buenas tardes, los saludos a su amigo Chuyín Ahora esta tarde vamos a estar hablando de la planta Poto Bueno, de la planta Poto ya nada más conozco tres estilos Ya conozco este que es color pintito Hay uno de una hoja más grande Y otro de una hoja verde Como esta que está aquí Entonces yo de la forma que le voy a mencionar Que usted como lo puede reproducir Y para que se vea así y crezca así de bonito Como está este Miren que hermoso está Y bien tupidito Ahorita le voy a enseñar algunas formas de como usted lo puede hacer Para que usted lo pueda reproducir Y pueda tener ya sea para la venta Para regalarlos o para producir su casa Yo no sé para que lo quiera Pero vamos a enseñarle como usted lo puede reproducir Bueno, vamos a poner de una forma que lo reproduje Que fue esta De esta forma y como ya la que usted vio es una forma Esta es otra forma de la cual yo lo hice así Mire, lo hice Le corté, corté un esqueje como estos Ahorita le voy a enseñar El esqueje así de largo Mire, entonces yo lo que hice fue enrollarlo Aquí así Al enrollarlo Entonces comienzan a echar los brotes Como aquí está uno, aquí está otro Aquí estaba otro Y luego aquí le comienzan a salir más brotes Y si le ponen otra parte en medio O sea que enrollarlo así como si fuera una Un rollo de churro ¿Verdad? Entonces lo que hace Comienzan a echar muchos brotes Y comienzan a estar muy tupidita Esa puede ser una forma La otra forma Que le puede hacer Es cortando los esquejes Más o menos De... Ahorita le voy a enseñar De... De esta forma Aquí está Le corta Aquí Y le vamos a ponerle Aquí es donde va Donde va a enterrar Esta es esta parte La que va a enterrar Entonces Usted le cortaría aquí Pero vamos a dejarlo un poquito más largo Usted le cortaría aquí Esta parte Entonces De esta parte se deshace O la deja así como usted guste Vamos a sacar tres esquejes O cuatro esquejes Del mismo tamaño Mire Aquí está Le cortamos este Le cortamos otro Y aquí le cortamos otro más De esta forma es como usted lo puede hacer Para ponerlo en la... En un bote Y de esa manera Puedan salir bien tupidita la planta Aquí tenemos ya la... La tierra Y como puede notar Son tierras de... Hechas con cosas orgánicas Que ya les hice anteriormente Un video De como usted puede hacer la tierra orgánica ¿Verdad? Entonces mire Para que salga junto O tupidito Usted lo puede hacer de esta manera Enterrarlos todos juntos A la misma vez Mire Ahí está Ahí está En medio Todos Así ¿Se nota? En medio Y aprieta la tierra Entonces cuando comienzan a echar Estos a sus retoños Entonces va a quedar De esta forma Así Así va a comenzar a quedar Miren Aquí le pusimos Uno Dos Tres Cuatro Esquejes Ahora No importa De la parte En la que usted le corte ¿Verdad? Mire Aquí le cortamos Esta parte Donde va a echar raíz Por eso Cuando usted lo entierra Aquí vamos a cortarle otro Para que le vea Mire Le corta aquí Y aquí donde va Donde van a salir las raíces Usted lo entierra Todo completo Ahí está Y va a tener más posibilidades De que salga más tupidita Lo que es Esta planta Que es El Poto Ahora La tierra que Perdón La planta que ya está lista Que está aquí Ya tiene raíz Esa la corte hace tiempo Y la puse en agua Y mire Como está Ya enraizó Entonces Esta ya está más fácil Para que usted la pueda poner Y pueda Hacer ya Pues tener ya Una planta enraizada ¿Verdad? Mire Vamos a poner esta parte aquí Vamos a poner Esta otra acá De forma de que Que le quede bien Tupidita la planta Mire Esos pajaritos Andan ahorita bien contentos Mire Vamos a poner esta aquí así Y luego vamos a ponerle más todavía Mire que bonita va a quedar Esta planta bien tupidita Ahí así Y vamos a ponerle un poquito tierra Encima ahorita le voy a meter la tierra Aquí está Mire vamos a ponerle Aquí ahora A este Al vecino se le ocurrió Hacer cosas de 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 trabajo Está haciendo mucho ruido Bueno pero con el ruido De los pajaritos que andan por ahí también Nos van a servir el ruido Mire Entonces ya queda bien cubierta ¿Se nota? Entonces Mire Nomás que Que linda va a quedar esta planta Entonces Esta es de la forma Esta es el agua que quedó Con la que le habíamos hecho Que enraizara Se la vamos a poner adentro Mire Entonces Queda otra parte aquí La vamos a Bueno esta es de la De la que no tiene raíz Vamos a ponerla en la En la otra maceta Entonces así va a quedar Mire Nada más que Que bonita planta Y que fácil Son de reproducir Como le mencioné La puede hacer Redonda O sea Enrollarla La puede poner Hacer primero la raíz O Sembrarla Así Como le corté Mire Entonces cuando usted hace Todos estos pasos Entonces lo que va a venir haciendo Que va a venir Es quedando una planta Hermosa Como la que voy a presentar ahorita Así como esta Ya vio Noto que es bien fácil De poderla reproducir Esta planta Que se llama Poto Bueno Esperemos que le haya gustado El video Compártalo Póngale Me gustó Y si tiene alguna pregunta No dude en hacerla Con mucho gusto Yo le mando la respuesta Y pues así Nos estamos comunicando Y pues podemos Seguirle dando más Truquitos ¿Verdad? O formas De como usted puede Plantarla O si tiene usted Otro nombre De esta planta Háganmelo saber Para que así Conozcamos más nombres De esta hermosa planta Que se llama Poto Bueno Los saludó su amigo Chuyín Y recuerde Que le da consejos Para el mantenimiento De sus plantas De principio A fin